bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa y terreno en colonia el cambio en nejapa san salvador la propiedad tiene ambos terrenos de 9 x 21 metros la casa tiene dos habitaciones un baño cuentan con agua y luz fácil acceso calles adoquinadas la colonia cuenta con escuela y un polideportivo el precio de venta es de 50 mil dólares por las dos cosas venta completa o individual para más información ver el teléfono en la descripción del vídeo el teléfono en la descripción del vídeo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.